Hola, soy Nicole y estamos en Las Rosas TV. En el programa de hoy vamos a ver entrevistas, producciones y los eventos más importantes. Estos son los avances. En esta emisión te presentamos el adelanto de la próxima portada, protagonizada por la reconocida actriz Carla Peterson. También fuimos testigos de una charla imperdible entre la modelo Jazmín de Gracia y el inefable Bambino Beira. Viajamos a la provincia de San Luis, donde más de mil brasileros bailaron en un imponente zambódromo. Ah, ¿saben qué? La mejor actriz de Brasil tuvo el honor de recibirnos. Para los puntanos la alegría nauta en fin. Por eso la alegría no fue solo brasilera, sino miren nuestro diario de viaje. Que desce o pulpo para fazer a marcação, são, 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 500 mil morenas, louras, cordelaran. Ser rainha do carnaval do Rio, que é uma cidade maravilhosa, que faz o melhor carnaval do mundo, é muito honroso e gratificante. Realmente, foi muito difícil chegar até aqui, porque é através de um concurso de beleza, de samba, de simpatia e de muitas outras coisas importantes para o carnaval e para levar a nossa cultura para países, né, como a Argentina, aqui para San Luis, fazer esse maravilhoso espetáculo para vocês conhecerem um pedacinho do que é o carnaval. Então, a rainha do carnaval, ela passa isso, esse espírito carnavalesco. Então, aí eu me sinto muito honrada em estar recebendo esse tipo, em 2010. Bom, querido! Maravilha, o Rio de Janeiro! Argentina, Brasil! E, bom, com toda a alegria do carnaval, o vi quase pouco no final, porque se demorou um pouco, mas, bom, parece que é um momento super importante, super alegre com a alegria do Brasil, com a alegria do nosso país, os cores, tudo o que implica um carnaval, ver todas essas coisas, todos os trajes, essa gente, essa gente zambar. O brasileiro tem a zamba em alma, nascem, acho que em vez do chupete, nascem zambando. O carnaval é divino, a verdade, a verdade, que eu desfrutei, a gente, a verdade, que os levam na sangra, e, bom, e a gente de aqui, muito calida, muito tierna, a verdade, que estou muito contenta, e vou levar um bom recordo dessa província, que é tão hermosa. Será que nós somos nós calientes? Um saludo gigante a toda a gente da revista Las Rosas, eu sou Débora Bello e estou aqui, em San Luis, no evento do Carnaval do ano. A modelo Jazmín de Gracia le realizou uma entrevista ao gran filósofo do futebol, Héctor Bambino Veira, uma nota com explosão e uma nota de autor, obviamente, com muita beleza. Bom, Bambi, contame, você viveu em Porto Madero, mas seguís indo a Deán Funes e Chiclana? Sim, porque é o barrio onde eu nasci. Entro e salgo, vou por Boedo, por Fraque Patricio, onde eu sempre me manejei por aí. E um gosto de falar com você, mesmo. En serio. Que te apasiona mais, as mulheres ou o futebol? Toda a vida? Que problema. Toda a vida, também, as duas coisas. Toda a vida, as duas coisas. Toda a vida, as duas coisas. Tuviste muitas mulheres, as seguís tenendo, as seguís tenendo. Son todas a bladuría. Eu me imagino, me imagino. Mas quantas vezes realmente te enamoraste? E poucas, poucas. Eu creo que o ser humano se enamora poucas vezes. Eu creo que, bueno, sale con uma chica, com outra chica, com outra chica, com outra chica, mas realmente sentir esa pasión te pasa muy pocas vezes. As podes contar? Dos vezes. Pocas. Para toda a tua trayectoria, pocas. Si, si, si. Porque hai explosiones sentimentales, no? Claro. E hai explosiones de outra coisa. Claro. Esa é a realidade. Por suposto. Como... Alguna vez te fallou o triângulo de las bermudas? No todas as vezes. Sena, baile, telo. No todas as vezes salieron, pero é un triângulo hermoso, no? Que en general te funciona. Con una gran definición estilo Messi. Porque, qual é tu encanto para as mulheres? En esas tres cosas? La charla? El baile? O finalmente... No, bailar, bailo, bien. La charla, viste, bien también, sin duda. Me parece que también se divierte, porque soy una persona que trato que la gente que esté conmigo la pase bien. Y entonces soy divertido, me encanta ser divertido. Y después sale lo otro, si sale, sale. Claro. Es una cosa. Pero lo importante es eso, es pasarla bien. Ir a un lugar y pasarla bien. ¿Qué diferencia estás entre las mujeres de hoy y las mujeres de hace 20 años? Yo creo, bueno, o sea, físicamente han cambiado. No, físicamente no, no. Han cambiado. Actitudinalmente. No, siempre la mujer argentina fue de una enorme personalidad, toda la vida. Una personalidad avasallante tiene la mujer argentina. Inteligente también en la mujer argentina. O sea, en ese sentido, puede ser que no esa cambió un poquito con la tecnología. En líneas generales, para mí siempre fue la mujer hermosa. Cantidad, cantidad. Por ejemplo, la venezolana, la que es linda, es hermosa. La colombiana, la que es linda, Miss Universo. Así sucesivamente. En cambio, en la Argentina hay cantidad. Cantidad de chicas hermosas. Ni hablar de una Miss Holanda, ¿no? Miss Holanda, claro, Miss Holanda. ¿Cómo te hubiese gustado hablar inglés? El idioma, el idioma. ¿Cómo fue eso? ¿Para qué me enseñaste el andoñón? Claro, enseñar mi inglés. Estaba en ese momento con Miss Holanda, hablando, ¿no? Haciéndole un poquito el verso y no sabía qué hablar. Lo único que le ofrecía era un coffee, un coffee, un coffee. Nos tomamos 400 cafés, tuvimos cuatro días sin dormir. Y la última, tu mejor virtud y tu peor defecto. Medio desorientado soy. Ese es uno de los defectos que tengo, ¿viste? Y mi mayor virtud, la amistad. Nunca te voy a fallar, jamás, jamás. Esa es una de la virtud que lo aprendí en el barrio. Esa es la realidad. Lo otro, mi desconcentración, me desconcentro. Eso sí, ese es un defecto. Te distraes. Me distraigo, terrible, terrible. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Y después vuelvo, 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 vuelvo. Perfecto, a mí no viniste. Es linda. A mí, un gusto realmente. Muchas gracias, a mí, gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Todo lo que querés ver en las páginas de la revista, ahora también en televisión. Quédate ahí que ya volvemos.